Cerca de 50 años mirando hacia otro lado, desde que se publicó en 1972 el informe Los Límites al Crecimiento. 50 años de inacción, de negocios, de negacionismo, de manipulación, de huida hacia adelante. Agotaron el tiempo que teníamos y ahora asistimos al hundimiento de la civilización. Ya no creemos de vuestros cuentos de hadas de crecimiento ilimitado en un planeta finito. Ya no creemos en que la tecnología nos salvará. Solo el pueblo salva al pueblo. Cuando este sistema económico crece, no genera bienestar social, sino precariedad vital y destrucción ambiental. Y cuando deja de crecer, aumenta la exclusión y la escasez. Es un sistema amañado para que siempre ganen los mismos. Para que ganen más y más a costa de las clases trabajadoras, las mujeres, las personas diferentes, las disidentes, las jóvenes, las generaciones futuras, las especies no humanas, el planeta. El capitalismo industrial está en una crisis terminal y vistiéndose de verde nos quiere volver a engañar y dejarnos sin tierras que cultivar, sin comunidad que abrazar. Pero no, no lo van a lograr. Este sistema caerá por priorizar en tiempos de pandemia al capital frente al cuidado de las personas y el planeta, por su incapacidad para desengancharse de los recursos fósiles una vez sobrepasado el pico del petróleo, por haber desatado con furia el caos climático, por aniquilar de forma masiva la biodiversidad y por su falsa democracia generadora de desigualdad social y violencia estructural. Porque todo esto ya no se puede aguantar. Este orden capitalista, industrial, heteropatriarcal, especista, racista y colonial está llegando a su final. Los pueblos vamos a despertar y no nos vamos a dejar aplastar. Nos vamos a rebelar. Es hora de romper con el distanciamiento social y de luchar por una transición ecosocial justa y real. Es tiempo de deconstruirnos, transformarnos, organizarnos y levantarnos. Su colapso es nuestra oportunidad y la vamos a disputar. Vamos a construir una Andalucía justa y resiliente. Una sociedad convivencial, agroecológica, rural, horizontal y amante de la diversidad y la solidaridad. Una Andalucía que ante el colapso de la civilización industrial defienda y cuide nuestra tierra y la vida de todos sus seres en lo local y en lo global. Andalucía justa y resiliente. Gracias. 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 Gracias.